El 2023 nos ha dejado películas de animación que vale la pena ver. Entre ellas nos encontramos con Spider-Man cruzando el multiverso o El Chico y la Garza, la última película de Hayao Miyazaki para Estudio Ghibli. No obstante, hay muchas más películas de animación que por aquí hemos disfrutado muchísimo y en este vídeo quiero hacer un repaso de todas ellas. ¡Vamos allá! Toca hablar de cine de animación familiar para recordar Momias, una película producida en nuestro país que nos lleva a las entrañas de la Tierra en donde existe una ciudad de momias. Por mandato imperial, la princesa Nefer debe casarse con Tut, un ex auriga de carros. Ninguno desea el matrimonio Nefer porque ansía la libertad y Tut porque es alérgico al matrimonio, pero los designios de los dioses son irrevocables. Nuestro protagonista masculino deberá desposar a Nefer y custodiar el anillo real que el faraón le ha otorgado. Si algo le ocurriera a este, Tut perdería los ojos y la lengua. Mientras tanto, en nuestro mundo, Lord Karnavi lleva a cabo una excavación arqueológica y encuentra algo único. Un anillo de boda real egipcia. Tut debe ir al mundo de los humanos para recuperarlo. La compañía Sekhem, su hermano de 12 años, con su mascota cocodrilo y Nefer. Juntos vivirán una gran aventura en la moderna Londres y descubrirán algo que no entraba en sus planes. Enamorarse. Entre las diversas películas de animación de 2023 podríamos destacar la cinta anime Blue Thermal. La película presenta a Tamaki Tsuru, que se muda a Tokio para estudiar en la universidad y de paso intentar conocer al amor de su vida. Poco después de comenzar el curso, daña accidentalmente el planador de un chico llamado Sorachi y acaba trabajando como asistente en el club de aviación para pagar los desperfectos causados. Será ahí cuando nuestra protagonista descubre su gran amor por los altos vuelos. La cinta, al igual que el manga en el que se basa, presenta un planteamiento de lo más sencillo a nivel argumental, aunque no por ello menos atractivo. Según nuestro compañero Antonio López, aunque sus personajes no terminan de interesar en exceso y su trama resulta algo frívola, lo cierto es que Blue Thermal tiene un apartado visual que justifica su visionado en pantalla grande. La primera película de Masaki Tachibana gustará sobre todo a quienes conozcan el material original. Sus escenas más divertidas y su ritmo ágil la convierten en una buena opción para los amantes de la animación japonesa más convencional. Otro de los grandes taquillazos del año fue la película de animación para toda la familia Super Mario Bros. Basada en el mundo de los videojuegos de Mario de Nintendo, la cinta nos invita a un vibrante y apasionante universo nuevo diferente a todo lo creado anteriormente en un exuberante evento cinematográfico cargado de humor y acción. En palabras de nuestro compañero Juan Angalindo, hablamos de una obra pensada más bien para el público infantil, aunque no se hayan olvidado de los fans de la saga. Es evidente que Miyamoto ha estado muy encima del proyecto y parece ser que por fin los más jugones podrán dormir tranquilos sabiendo que el fontanero más famoso de todos los tiempos ha encontrado su lugar en la pantalla. Dentro del cineánime también encontramos obras tan interesantes como Suzume. En ella, mientras el cielo se tiñe de rojo y la tierra tiembla, Japón se encuentra al borde del desastre, pero una adolescente decidida, Suzume, emprende una misión para salvar a su país. Capaz de ver las fuerzas sobrenaturales que otros no pueden, dependerá de ella el cerrar las misteriosas puertas que siembran el caos por todo el país. La espera, un peligroso viaje en el que el destino del país está en sus manos. Fue nuestro compañero Daniel Barrado quien escribió sobre ella en Soy de Cine, definiéndola como uno de los estrenos de animación imprescindibles del 2023. La combinación de su emocionalidad y su ambicioso despliegue estilístico convierten el film en una experiencia única que resonará en todo tipo de espectadores. Este fenómeno de taquilla es un bonito punto de encuentro entre el sector más familiarizado con la cultura japonesa y aquellos que no estén iniciados en la materia. Y ahora sí que sí, hablamos de Spider-Man cruzando el multiverso, posiblemente la gran película de animación de este año. En esta cinta vuelve Miles Morales para el siguiente capítulo de la oscarizada saga del Spider-Verso. Spider-Man, tras reencontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man de Brooklyn al completo, es catapultado a través del multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-Mans encargado de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que quiere. En palabras de nuestro compañero Juan Antonio Galindo, la película ha resultado ser una secuela que mantiene el nivel de su antecesora. Pocas películas recientes han adoptado el estilo y la sensibilidad de los cómics de una manera tan certera como han hecho desde Sony. La historia acaba dando un paso de gigante para introducirnos de una vez por todas en su multiverso. Una película divertida, visualmente sobresaliente y quizá demasiado ambiciosa en todo lo que plantea. No hay ninguna duda de que la película será un completo éxito y que probablemente os quedéis con tantas ganas como nosotros de la tercera parte. Dirigida hacia un público más adulto, esta película de animación que llegó a España en 2023 es una de las indispensables dentro de este formato. En sus años universitarios, Erra, una joven checa, se enamora de Nassir, un hombre afgano, y decide dejarlo todo por amor. Pero no es consciente de la clase de vida que le esperan en el Afganistán post-Talibán, ni el tipo de familia de la que va a formar parte. Un abuelo liberal que contrasta en un ambiente oprimido y machista, una cuñada que haría cualquier cosa para escapar de las violentas garras de su marido, y también Matt, un niño abandonado con altas capacidades que iluminará cualquier rincón sombrío. Universal Pictures llevó a las salas de cine este 2023 la película de animación Ruby, aventuras de una kraken adolescente. En ella, la dulce y algo torpe Ruby Gilman tiene 16 años y solo quiere encajar con sus compañeros del instituto. Ayuda con las matemáticas a un compañero por el que está colada, pero él solo la admira por su habilidad con los fractales. No puede juntarse con las chicas y los chicos populares en la playa porque su sobreprotectora madre le tiene terminantemente prohibido meterse en el agua. Pero cuando por fin se salta la principal prohibición de su madre, Ruby descubre que desciende de las grandes reinas guerreras de los kraken, y que está destinada a heredar el trono de su exigente abuela, la reina guerrera de los Siete Mares. Sin lugar a dudas, una gran opción para toda la familia. Dispararon al pianista fue otra de las grandes cintas animadas para adultos que más esperábamos en 2023. En los vibrantes años 60 y 70, un periodista musical de Nueva York emprende una emocionante búsqueda para descubrir la misteriosa desaparición del pianista brasileño Tenorio Jr. Todo esto en medio del auge de la bossa nova. Después de la interesantísima Chico y Rita, Trueba y Mariscal vuelven a sumergirnos en un thriller animado al ritmo de jazz y bossa nova, que captura una época de libertad creativa antes de la llegada de regímenes totalitarios en la América Latina. Para el público familiar hay que destacar también la llegada de Doraemon, el nuevo dinosaurio de Nobita. En esta cinta del gato cósmico, Nobita visita una exposición de dinosaurios con el colegio y encuentra una piedra que parece ser un fósil de un huevo de dinosaurio. Con el pañuelo del tiempo de Doraemon, devuelve el fósil a su estado original, y del huevo salen dos dinosaurios mellizos a los que llama Kew y Mew. Nobita los cría en secreto, pero cuando se hacen más grandes y ya no puede tenerlos en su habitación, Doraemon sugiere que los lleven a su tiempo. Junto con sus amigos Doraemon y Nobita, se embarcan en un viaje al Cretácico, donde vivirán una gran aventura en una misteriosa isla de dinosaurios. La sensación final que se nos queda con esta obra es de satisfacción. Hemos disfrutado de todas las dinámicas que se crean y que giran en torno a los Nobisaurios, que son esos dos dinosaurios de Nobita. Pero sobre todo culminamos con la sensación de que hemos logrado vivir una experiencia que sigue enriqueciendo el universo. Una película indispensable para los amantes de Doraemon y sus personajes. Otra cinta anime que llegó de la mano de Alpha Pictures fue la esperadísima Detective Conan Black Iron Submarine. A nivel personal, creo que por las carencias audiovisuales que trajo consigo, no la metería en el saco de esas películas que merecen la pena ser disfrutadas en pantalla grande. Sin embargo, si te gustan las historias detectivescas, la animación japonesa, o si directamente eres seguidor de las cintas de Detective Conan, tienes otras muchas excusas para disfrutar de ella. Dentro del cine anime de 2023 destacaríamos también Digimon Adventure 02 The Beginning, secuela directa de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna que nos lleva al año 2012, donde Daisuke Motomiya tiene ahora 20 años y tanto él como el resto de los niños elegidos parecen ir cambiando poco a poco físicamente y en su estilo de vida. Entonces un día un digipuevo gigante aparece de repente en el cielo sobre la torre de Tokio. Daisuke y los demás se encuentran con un misterioso joven llamado Lui Owada que les informa de que él es el primer niño elegido del mundo. En esta obra el cineasta japonés Tomo Isa Taguchi regresa a la queridísimo y exitosa franquicia Digimon para ofrecernos una de las entregas más diferentes hasta la fecha, lo cual es indicio de que la saga está evolucionando. En este caso ya te adelantamos que si eres fan de Digimon vas a disfrutar al máximo de cada uno de los minutos de su metraje. Con esta cinta el estudio Toei Animation sigue poniendo toda la carne en el asador para ofrecer a los espectadores una experiencia visualmente deslumbrante con animaciones muy cuidadas y una banda sonora muy fiel a la esencia de Digimon. En verano Disney y Pixar nos traían Elemental, una película ambientada en Ciudad Elemento donde conviven los residentes de fuego, agua, tierra y aire. La historia presenta a Candela, una ingeniosa y temperamental joven cuya amistad con Nilo, un chico divertido y sentimental, va a poner a prueba sus creencias sobre el mundo en el que viven. Si bien es cierto que en Soy de Cine nuestro compañero Iván la definió como una historia poco inspirada, construida bajo una premisa carente de originalidad, la cinta destaca por un trabajo visual y técnico que quita el aliento. Disney culminaba el año con una película que quizá no tuvo el impacto que esperaban en taquilla, Wish, el poder de los deseos. En esta película, Asha, una joven con mucho ingenio, pide un deseo tan potente que le responde una fuerza cósmica, una pequeña bola de energía ilimitada llamada estrella. Juntas, Asha y Estrella se enfrentan a un imponente enemigo para salvar a su comunidad y demostrar que cuando la voluntad de una persona conecta con la magia de las estrellas, pueden ocurrir cosas maravillosas. Dentro de las películas familiares de Netflix para este año, sí que destacaríamos El Rey Mono. Esta comedia familiar de acción nos presenta un mono y su bastón de lucha mágico. El Rey Mono deberá enfrentarse a dioses, demonios y dragones mientras aprende valiosas lecciones sobre el ego y el efecto de las acciones más insignificantes en el mundo. Y si pensamos en una película infantil de 2023 que logró reventar la taquilla, esta serie, sin lugar a dudas, La Patrulla Canina, la superpelícula. En ella, cuando un meteorito misterioso otorga superpoderes a los cachorros de La Patrulla Canina, Sky, la más pequeña del equipo, se convierte en una heroína. Sin embargo, la villana Victoria Vance y Hamdinger se unen para robar esos poderes. Ciudad Aventura dependerá de los poderosos cachorros y Sky demuestra que incluso la más pequeña puede marcar la diferencia en esta emocionante película de aventuras. Cerca del final de año, llegaría también a los cines la última entrega de Trolls. En ella, Poppy y Branch están oficialmente juntos y más cercanos que nunca. Sin embargo, un secreto del pasado de Branch sale a la luz cuando descubre que formaba parte de Brozón, una boy band con sus cuatro hermanos. Cuando uno de sus hermanos, Floyd, es secuestrado por maléficas estrellas del pop, Poppy y Branch se embarcan en una emocionante aventura para reunir a la familia y rescatar a Floyd. Una gran opción para disfrutar en familia si todavía no la has visto. Migración, un viaje patas arriba, fue otra de las propuestas más divertidas de este 2023. Una cinta destinada a toda la familia en la que la familia Mallard se ha quedado estancada. Mientras papá Mac se siente realizado cuidando de su familia en su estanque de Nueva Inglaterra, mamá Pam se muere de ganas de vivir la vida y hacer descubrir a sus hijos el adolescente Dax y la patita Wem el mundo en toda su amplitud. Después de que una familia de patos migratorios llegue a su estanque con maravillosas historias de lugares lejanos, Pam consigue convencer a Mac de que deben viajar a la tropical Jamaica pasando por Nueva York. Los Mallard emprenden así el viaje hacia el sur para pasar el invierno, pero nada sale como estaba previsto. La experiencia les ayudará a descubrir horizontes desconocidos, a ser nuevos amigos, a vivir experiencias que jamás imaginaron y de paso a conocerse mejor. Junto con Spiderman cruzando el multiverso hay que hablar de la otra gran película de animación del año, El Chico y la Garza, cinta con la que ponemos fin a este listado de películas que de un modo u otro han marcado el 2023. Esta película de estudio Ghibli explora el crecimiento psicológico de un chico adolescente tras una terrible pérdida. Basada en el libro de 1937 del mismo nombre, la película de Miyazaki prometía una historia conmovedora y reflexiva sobre el paso a la adultez. Fue nuestro compañero Iker Casado quien la definió como una cinta en la que tras verla no solo salimos impresionados por algunas ideas visuales que permanecen en nuestra mente, sino que también salimos reflexionando sobre los temas que se presentan en la misma. Miyazaki no ofrece respuestas definitivas, solo plantea preguntas. La magia está en que cada persona puede interpretar lo que ha visto de manera diferente y eso forma parte de la magia que el director pretende transmitirnos. Y hasta aquí nuestro repaso de las películas de animación de 2023 que en nuestra opinión vale la pena ver. Déjanos aquí abajo en comentarios si consideras que nos hemos olvidado de alguna o algunas que crea relevante y recuerda que puedes apoyar nuestro contenido suscribiéndote al canal de YouTube, dando al botón de like y activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Yo soy Lionel Marrero y nos vemos por aquí muy muy prontito. ¡Hasta luego!